Gracias, mi Yosef. Sí, ya quiero estar bien, ya quiero estar bien. Muchas gracias ahí. Y Mura, muchísimas gracias por traerme la información más actualizada de los papelerías, ¿eh? Muchísimas gracias, Mura. Dígamelo. Yo también los extrañaba. Me siento así, mira. Pero ya, ya. Ya no, ya, 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 ya. ¿Pero le sabes al Fifas? Bueno, no importa. Si necesitas a alguien para poder descargarte, aquí estamos XD. ¡Ah! Tengo que comprar el puto Fifas. Tengo que comprarlo. Este, pues está muy caro. ¿Usted es el Fifa? ¿Por qué chingados? O sea, ¿qué pedo, qué pedo viene con tachones o qué chingados? Maldita sea. Pero bueno, este... He practicado, o sea, he practicado Fifa. Creo que no me va tan mal como en el Mario Fifas. Y ya, ¿no? Súmale que te cuesta comprar a los jugadores a la verga. ¿En serio? No mames. No, no, no te creo, Levi. Sí, yo no lo he comprado en mi cuenta. Me lo han prestado y he practicado. Pero pues, bueno. Miren, va a estar este güeriver güero. ¡A la madre! Fernanfloo. Comanche. Va a estar Polarenraise. Va a estar Yuki. Rampage. Y güero. Bueno, bueno, bueno. O sea, sí hay más personas a las que les hablo y todo. Pero sí les una. O sea, hay mucha gente. Miren, esta persona no lo conozco. Ni a esta, ni a esta, ni a esta, ni a esta. ¿Cómo lo hacemos ahí, cabrón?